Muy bien, está María Elena al teléfono, hermana de Gisela. María Elena, ¿cómo le va? La saluda a Marcela Navarro, Sergio Suárez, aquí en Noticielos 7, el mediodía. Hola, bueno. Sí, ahí te escuchamos. A ver si nos escuchás bien. Sí, sí, sí. Bueno, preguntarte, ayer el jurado popular lo que dijo es que para ellos no había, evidentemente, pruebas suficientes para condenar al único imputado por el crimen. Ahí vemos a la persona que estaba imputada y que era supuestamente la responsable de la desaparición de tu hermana. ¿Ustedes qué sienten como familia ante esto? Bueno, vamos, perdón que te corrida, es el culpable. Es el fenomenal, yo dije a la persona que salió sobreseída lamentablemente por un fallo del jurado popular que, vale aclarar, es una persona que no le dan una previa capacitación. Sí, mínimo ley Micaela, para que estén preparados a enfrentar lo que tocó ayer, era deliberar sobre el suicidio de una mujer que precisamente lleva siete años desaparecida de todas las indicaciones que decían que dicen que el señor Díaz César es el feminicidio. ¿Ustedes sienten, digamos, que es así, más allá del resultado final que se conoció ayer? Sí, sí, estamos convencidos de que el suicidio de Gisela fue Héctor Emilio Díaz César. ¿Por qué creen esto? Bueno, hubo testimonios de identidad reservada, hay gente que contó determinados diálogos, ¿querés contarnos algo de lo que usted, por qué ustedes están convencidos que esta es la persona culpable o responsable de la desaparición? Sí, estamos convencidos de que él fue, y hubieron testigos que fueron muy certeros en su declaración, no se contradicieron, y lo que hizo la defensa del señor Díaz César fue confundir al jurado y lograr que no hubiese un acuerdo de los 16 miembros para llegar a unanimidad. María Elena, te consulto y te pregunto, ¿cómo van a seguir ustedes esta lucha para que se haga justicia por el crimen de Gisela Gutiérrez? ¿Qué piensan hacer? ¿Qué les ha recomendado el abogado? ¿Hay alguna otra posibilidad, alguna otra instancia de continuar buscando a los responsables del crimen? No, yo aún no me siento hablar con el doctor Peñalosa, que a propósito de eso hizo un muy buen trabajo. No te podría decir con qué vamos a seguir ahora, de ahora en más, pero no vamos a seguir buscando a los responsables, porque el responsable ya está a la vista de toda la gente, y es esto de Emilio Díaz César. Bien, y usted, bueno, seguramente ya hemos hablado con el doctor Peñalosa, que hoy ha estado con todos los juicios de lesa humanidad, así que ha estado muy comprometido con ese trabajo, por eso no hemos podido hablar con él. Hablamos, digamos, pero íbamos en las próximas horas a entablar una entrevista. Pero, ¿saben, no sé, la lucha, por ejemplo, más allá de la batalla judicial, van a seguir con una lucha social, de visibilización de esto, de movimiento en las calles? Así es, lo venimos haciendo desde hace siete años, desde que Gisela desapareció, desde que nos dejó atravesar esta situación tan trágica en mi familia. Yo recuerdo que con anterioridad a la desaparición de Gisela, nosotros escuchábamos en la tele y en los noticieros de que había desaparecido Goana, y lo lamentábamos, pero no teníamos una conciencia social de lo que significaba la desaparición de una mujer acá en el rostro. Lamentablemente nos tocó atravesar la Gisela desde hace siete años que venimos luchando y no vamos a parar. Y aún así, que hubiese habido una condena, hubiésemos seguido con esta lucha por todas las que nos faltan, por Abigail, por Viviana y por muchas otras chicas. María Elena, la última pregunta de mi parte. ¿Qué sienten? ¿Bronca, tristeza, dolor ante lo que decidió el jurado ayer? Sentimos todos sus emociones, mucha tristeza, sobre todo mi madre, que a ella le acabó de otra forma, a los antiguos, a la de Gisela, también. Pero no podemos fortalecer, vamos a ir adelante de eso y vamos a llegar a la verdad y Gisela va a tener su vida. Muy bien, te agradecemos. Muchas gracias. Muy amable, María Elena, hermana de Gisela Gutiérrez, gracias a esta comunicación con el mediodía. Muy amable. Bien, contarles una cosita antes, que los querellantes, lo que habían pedido justamente es la culpabilidad en base a testimonios de identidad reservada. Uno de ellos había dado información aportada por uno de los involucrados en la causa, que había contado que el día de la desaparición de la joven estaba en la casa de este imputado, que ahora está absuelto, que había droga en el lugar, que había intentado mantener relaciones sexuales con la mujer, que ella se había negado, por eso sacó un arma, recordemos, y le dispara y finalmente termina matándola. Ah, pero digo, esto es lo que se investigaba, finalmente el jurado popular dijo que no hay prueba suficiente para condonar, por lo tanto... Y queda impune en casa. Y queda impune y queda absuelto. Y este hecho, recordemos que Gisela tenía 24 años y que estaba embarazada y tiene tres hijos, tenía tres hijos.